Con una moderna infraestructura, equipamiento y medios de transporte que asciende a una inversión de 15.7 millones de Córdobas proveniente del Presupuesto General de la República, fue inaugurada la nueva unidad policial en el municipio de Chichigalpa, dedicada a la memoria del comisionado Juan José Suazo, caído en el cumplimiento del deber el 21 de octubre del año 2016. Hace 40 años surge la Policía Nacional del Seno Popular, a fin de garantizar seguridad, paz y tranquilidad que nos ha permitido crecer y desarrollarnos para el bienestar de todos los nicaragüenses. En estos 40 años hemos contribuido al bienestar de las personas, familias y comunidades de Nicaragua. Yo no había tenido la oportunidad de entrar a las instalaciones y están hermosísimas, dignas para un cuerpo policial que da su vida cada día por la población. Feliz como hija porque siempre supe de que él quería esto. La nueva unidad policial está ubicada a 119 kilómetros de la capital y tiene por objetivo fortalecer la seguridad ciudadana de las familias de este municipio. Esta delegación nos trae nuevos compromisos, nuevos retos y mantener siempre el trabajo de garantizar la seguridad y la seguridad ciudadana a todos y todas los habitantes de Chichigalpa. Precisamente por este esfuerzo de construcción que se ha hecho de esta preciosa estación de policía que lo que viene es a mejorar las condiciones para darle un mejor servicio a toda la ciudadanía y por supuesto también viene a fortalecer la seguridad y tranquilidad de la familia. La satisfacción a nosotros como Chichigalpino es que tenemos una policía con eficacia. Lo más importante es tener el material humano, que son la policía, son unos compañeros que han dado todo por todo en Chichigalpa. Más ahora que nos está favoreciendo el comandante Daniel con estas estaciones de policía. Los oficiales de la policía brindan una atención oportuna a más de 70.000 habitantes de las zonas urbanas y rurales de este hermoso municipio ubicado en la cercanía de la falda del volcán San Cristóbal.